La humanidad siempre ha evolucionado compartiendo. Hoy no es distinto. No tiene lógica ir en coche por nuestras ciudades donde escasea el aparcamiento y muchas veces el aire limpio. Hoy, como antes, es interesante compartir. Caminos escolares, transporte público, bicicletas, apúntate a la nueva ola. Compartir te lleva más lejos. Semana Europea de la Movilidad, en Bilbao del 16 al 22 de septiembre. Gracias por ver el video.